amigos qué tal cómo están les doy la más cordial bienvenida al vídeo número 38 de esta colección de tutoriales que he llamado domina gratis model 2019 tu amigo y servidor óscar arturo cruz hernández te doy la más cordial bienvenida a este vídeo que llega a ser ya el vídeo número 38 en este vídeo vamos a aprender el proceso para cargar en nuestro banco de preguntas una pregunta de tipo arrastrar y soltar imagen vamos a nuestra plataforma una vez que estemos dentro de ella accedemos a un curso posteriormente al banco de preguntas de ese curso y después al menú preguntas vamos a agregar una nueva pregunta de tipo arrastrar y soltar sobre imagen ya tengo una imagen esta imagen que ven por acá es la que voy a utilizar yo para este ejercicio nombre de la pregunta tipos de lms en texto de la pregunta van a ser las instrucciones que yo le voy a dar al estudiante puntuación por defecto en mi caso voy a dejarlo de 20 ya que es un ejercicio completo ahora estoy en la sección de vista previa acá voy a cargar una imagen de fondo selecciono el archivo lo busco ya tengo la imagen de este lado ahora vamos a especificar ítems arrastrables y definir las zonas para soltar sobre de la imagen de fondo a donde deben ser arrastrados los ítems voy a cargarlos acá en este caso el ítem arrastrable 1 va a ser de tipo texto arrastrable va a pertenecer al grupo 1 y el texto lo voy a colocar acá quiero que el usuario identifique el logotipo de la plataforma moodle ahora en ítem arrastrable 2 nuevamente de tipo texto y quiero que el estudiante detecte dónde está la plataforma chamilo ítem arrastrable 3 va a ser nuevamente un texto arrastrable y el texto va a ser otro lms que sé también en la imagen por ejemplo en modo vamos a considerar otro ítem arrastrable 4 de tipo texto y acá vamos a colocar como texto la plataforma udemy texto arrastrable y el texto va a ser el siguiente blackboard ahora voy a acceder a zonas para soltar acá voy a realizar algunas pruebas voy a definir la zona para soltar 1 izquierda voy a colocar 50 superior 50 y el ítem arrastrable que está más o menos en esa zona es el de moodle entonces es el que voy a elegir acá selecciono moodle y listo voy a guardar cambios y ver cómo se comporta este tipo de pregunta voy a darle clic aquí a la lupa observa que en 50 50 casi está encima de la palabra moodle 50 izquierda 50 superior ahora una vez que ya colocamos las zonas para soltar y que ya le dimos al botón de guardar cambios si nos regresamos nuevamente a nuestra pregunta vemos que nos aparecen los ítems arrastrables y que nosotros podemos moverlos a la zona correcta blackboard se queda ahí en modo baja y udemy queda de esa manera ya tengo ubicados estos elementos guardo cambios y ahora voy a observar nuevamente la vista previa de mi pregunta y observa que ya se ve de manera más adecuada model acá lo tenemos chamilo acá lo tenemos el modo está acá y udemy arrastramos y soltamos y blackboard una vez que hayas hecho esto de manera correcta enviar y terminar y te va a aparecer el mensaje su respuesta es correcta comenzar de nuevo y voy a darle clic a la opción rellenar con las respuestas correctas y observa que ahí tenemos nuestro resultado vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde aprendimos el proceso para crear una pregunta en nuestro banco de preguntas de tipo arrastrar y soltar dentro de una imagen espero que te sea de utilidad nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chau